No te he recibido, es un crack, el señor Tonga Reynos. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ídolo! Gracias por no hacerme caso. A ver, a ver, a ver... Te veo hinchado acá, eh. Pero mejor hinchada la mano y no la cara. Qué buen dicho para un boxeador. Mejor hinchada la mano y no la cara. La verdad que sí. La cara está perfecta. ¿Estás entero? No me tenía fe, ¿no? No, me tenía fe porque no quería tener fe. Pero, ¿pa' qué? Mi mamá tiene la misma actitud que vos. Pero, ¿viste? Te tengo confianza, pero ¿para qué? Yo es que cómo no te voy a tener confianza. Te tengo toda la confianza del mundo. Pero ¿pa' qué? Sin guantes, ¿pa' qué? ¿La rompiste tú o le cortaste? ¿Qué le cortaste? Bueno, ahora te muestro para qué. ¿Estuvo bueno o no estuvo bueno? Sí, estuvo. No, no te gustó. Ahí está, mirá. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah, muchacho! No sé si le doy el ojo o el cóccix. La derecha de él, la derecha de él me pasa a esa arquita. Mirá. ¡Uh! Si entraba esa, no estaba acá sentada. Claro. Hablando de entrar así, no, no, no te entró ninguna voz. Me pegó una por acá, otra por allá. A mí tenía la duda de cómo se sentía el nudillo en la cara. Nunca lo había sentido. Claro. Y te puedo decir, si me preguntás, es como cuando te pegás contra una lámpara o contra algo, ¿viste? Que es un dolor superficial. Es que me preocupaba más que fuera que me toquen sin guante y me mareé. Pero no, aguanté bien, por suerte. ¿Qué le cortaste? ¿La párpada o qué es? Claro, por eso la para el doctor. Si el corte puede apeligrar la vista, se para la pelea. Si el corte hubiese sido encima de la ceja, la pelea hubiese seguido. Que a mí me hubiese encantado. Yo estaba listo para que siguiera. Sí, sí. Pero bueno, se paró. Victoria en primer round, buenísimo. De una. ¿Y ahora? ¿Tiene que seguir? Me tomé una semana libre de descanso. El martes llego a Miami, ahí hablo con mi manager. Yo estoy listo para pelear mañana. Quiero recuperar el tiempo perdido. No peleaba desde diciembre del 2019. Extrañaba mucho esa sensación, la previa, la semana de la pelea. ¿Cuántos segundos pasaron hasta ahí? 86. ¿86? Y en algún momento de los 86 segundos dijiste, ah, ya es mío esto. Sí, sí. O sea, cuando... Peleé bien diferente a lo que había peleado antes. No me voy a poner a analizar pelea porque eso lo hago en el otro canal. Está bien. Pero siempre salgo con todo hacia adelante, a lo salvaje, a arrancar la cabeza. Esta vez era bien peligroso porque si te tocan sin guante, es un balazo. Así que salí hacia atrás, sabía que me iba a tratar de abalanzar, a pasar por encima y lo pude frenar con la mano izquierda. La primera que lo freno con la mano izquierda, dije, es como lo entrenamos, es lo que había practicado, esta es mi noche. Me ponían un león adelante y le iba a ganar. No, no, tremendo el tipo. ¿De dónde era él? ¿De dónde es? De Virginia. De Virginia. Sí, lo que le preocupaba a mis entrenadores es que él había entrenado en la altura, esta pelea era en la altura, pero claro, yo realmente me maté entrenando. Muchos se imaginan que, bueno, este dejó el micrófono por la plata para volver a pelear. No, no, no. Yo me gustó el desafío, dije, lo voy a hacer, voy a entrenar para esto, voy a subir, lo voy a hacer bien y cumplí. Fui, fui y lo hice y ahora me tengo una fe bárbara para pelear contra el que sea, donde sea, cuando sea. Ay, 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 tu madre soy yo, soy tu madre, soy tu madre. Yo creo que sos hoy, digo, en el ambiente de las peleas, del boxeo, de la jaula, todo esto, sos un referente para nosotros. Pero, ¿qué lugar está Uruguay hoy? Cuando hablan con vos, por ejemplo, y hablan, a ver si me sé hacer entender, digo, el uruguayo, el tonga, el uruguayo, Uruguay, ¿cómo te hablan de Uruguay? ¿Qué te preguntan? Yo creo que tenemos como, bueno, si me preguntan de Uruguay, mucho de pelea no me preguntan. Nosotros no tuvimos muchos campeones tampoco, más allá de tres mujeres que fueron campeonas, hombres no tenemos ninguno, pero sí tenemos mucha promesa. Me acuerdo de hace 40 años Evangelista, ¿no? Claro, Evangelista, Dogomar, ahora tenemos a Mílcar, al Petty Vidal, que tiene una carrera espectacular, está entrenando en Estados Unidos, en Las Vegas, Eduardo Estela, también otro muy buen boxeador, pelea dentro de poquito, Eduardo Abreu, muchísimos amateur que son buenísimos, pero creo que la proyección es muy grande. Yo no sé si ustedes sabían, pero hay un centro de deporte de combate, en propio Sabinia Italia, y ese centro de deporte de combate yo no lo vi en ninguna parte del mundo, y te lo juro que no soy objetivo porque soy re hincha de Uruguay, pero de verdad, no existe un país que tenga todas las federaciones de combate bajo el mismo techo, y nosotros lo tenemos acá, hasta por un tema geográfico. El lugar es hermoso, tiene un montón de facilidades, pero aparte tiene una re buena gestión. El pibe de karate que entrena al lado del de taekwondo, que entrena al lado del de boxeo y al lado del de judo. Eso dentro de 5, 6, 7 años va a dar su fruto. Yo estoy seguro que comentando, me va a tocar comentar muchas peleas de uruguayos. Me encantaría de alguna forma, no sé cuál, ayudar, trazar como un puente entre esas grandes ligas y Uruguay. Pero el talento acá está. Hay muchos mejores peleadores que yo, seguro. Y no lo digo para quedar bien, de verdad, hay peleadores muy buenos acá. En el boxeo teníamos el ratón, ¿cómo es? Caril Herrera. Caril Herrera. No, el ratón fue impresionante. Los dos hermanos, Mar. Los dos, ahí va. Los dos hermanos, no, hay un montón, un montón de boxeadores. Si me pongo a nombrar boxeadores, me voy a quedar con alguno. De hecho el boxeo es... Le tengo que nombrar dos para que ustedes, dos, para que ustedes le pongan la vista, tres. Para que ustedes le pongan la vista, Eduardo Abreu, una pegada impresionante. La pegada más fuerte de Sudamérica. Eduardo Estela, que pelea ahora dentro de poquito, una pelea difícil en México por título. Y el Peti Vidal a Mirka Vidal es impresionante. No me acuerdo exactamente el récord, pero creo que está 14-0, una cosa así. ¿Y qué categoría es? Pelean en diferentes categorías. Bajan y suben, pero son muy buenos. Son muy buenos. El boxeo, de hecho, es uno de los pocos deportes que no se ha dado medallas olímpicas. Exactamente. O sea, tradición hay. Exactamente. Y ahora en los panamericanos también. O sea, el boxeo es impresionante. MMA también está creciendo. En muchos gimnasios de MMA hubo en el Centro de Deportes de Combate un evento hace muy poco que lo organizó Darío con Uriel, unos amigos míos, con otra gente, Santiago Galo. Y fue espectacular. Había un montón de gente. Juancito, un muchacho, salió campeón. ¿Vos sabés que te veo pegado de eso? ¿Me duele? No, no, no. Es que duele, duele. Te cuento la verdad. Ese día, como me estaban firmando, le di más fuerte, se pinchó un poquito. Para quedar bien. Me lo estaba firmando un amigo de Uruguay que fue de visita y me quise hacer el crack y me arrepentí después. Me arrepentí. Y me arrepentí. Es un poco duro esto. Se va a mate vos, le dijiste. Pero de verdad, me encanta que me pase lo mismo que me había pasado con el MMA, que tenía que explicarlo. Me decían, esto vale todo, vale agarrar el pelo. Pero ahora me pasa lo mismo. En estos días, en la calle, no sabés la cantidad de diferentes veces que escuché Bernacol. Qué bueno eso del verband, del tonga, el verbingo. Qué futuro tiene el verband. Tiene un hombre raro. Pero claro, yo no te digo que estoy evangelizando del Bernacol, pero por lo menos estoy trayendo algo nuevo que a la gente le gustó, se vio muchísimo acá en Uruguay. Y quién te dice que otros peleadores quieran hacerlo. Mirá que acá hay muchos peleadores que lo pueden hacer y les puede ir bien. Y podés hacer una carrera profesional. Tengo una pregunta. Capaz que es un poco autorreferencial. Mi hijo, tiene un año, pero ponele que en 15 años me dice, mamá, quiero hacer boxeo, Bernacol. Lo peor que me puede decir a mí es eso. O sea, hace lo que quiera, pero no te metas ahí. ¿Qué me dirías a mi madre o a las madres que están del otro lado, que vienen sus hijos y que les preguntan o que les piden hacer boxeo? ¿Por qué hay que permitírselo o hay que dejarles o hay que incluso alentar a que lo hagan? O sea, el 1% de la población mundial practica artes marciales y el 1%, del 1% compite. O sea, que te diga que quiera practicar no quiere decir que vaya a pelear. Son muy pocas las probabilidades. A mí las artes marciales, que empecé a los 7 años, me enseñaron respeto, disciplina, autocontrol. Jamás me peleé en la calle, no me drogo, no tomo alcohol. La autoestima me ayuda a no tener que hacerme el crack como mi compañero. No tengo relojes, cadena de oro, no necesito un superauto, no necesito una supercasa. Me mantengo con mi sencillez, con mi humildad. A mí las artes marciales me enseñaron muchísimo. Si tu hijo te dice que quiere hacer artes marciales, dale para adelante. De ahí a que quiera pelear, eso es otra cosa. Tiene que faltar un tornillito para hacer eso, es verdad. Pero no son todos así. Si tu hijo te dice que quiere pelear artes marciales... Si hay algo que tiene el tonga que es autocrítico... Excelente, excelente reino. Seguro. Hay que decirlo, pero yo lo digo con... No, pero está bueno y entendí perfectamente lo que dice el tonga. De que tu hijo te diga que tiene ganas a llegar, a pelear. Yo te di clase para niños, es lo mejor que le podés hacer. Ahora es muy difícil que los niños tengan metas a largo plazo. Y te quieren... La inmediatez. Ni siquiera pueden esperar para ver los dibujitos. Lo tienen ahí, van y hacen clic y los tienen. Eso por culpa que no lo tienen. Con las artes marciales tienen la meta a largo plazo del cinturón negro, la meta a corto plazo del cinturón de color. Yo vi cambiar niños que me costaba despegar lo de los padres el primer día de clase hasta ser súper respetuoso, mejorar su autoestima. Rompen una tabla y se sienten que son superman. Sí, quizás en realidad el adulto ve el peligro, ve la lastimadura. Ves el cote de Rancico, lo me ves a mí llorando después de una derrota. Pero eso es el 0,01%. En eso, Tonga, del respeto y todo, ¿cómo es el diálogo con los contrincantes abajo del ring? ¿Hay algún tipo de intercambio? Es difícil. Justo este era bravo, ¿vos sabés? No sé por qué. Yo lo quería generar... Lo vi con las dos hijitas y con la señora y a mí un poquito de cosas le dieron. Imagínate. Entonces, quería generar como una empatía. En el pesaje, no sé si vieron, yo lo voy a saludar, él se da vuelta y me deja... No, a mí me pareció que no tenía nada de ganas de saludarte. Pero me voy a la vuelta y dije, no me voy a rendir. Voy y lo veo que está levantando como una campera y me agacho y le digo, hey, good luck tomorrow, buena suerte mañana. Y me dice, más te vale que venga mañana. Yo dije, epa. Qué pasa. Tenía como dientes de oro abajo, ¿viste? Y te dije, ay, la... Más te vale que vengas. Claro, you better come here tomorrow. Como diciendo, eh, no te... Agitándote ahí, como metiendo un poquito del peso. Igual a mí no... Yo soy impermeable, a mí no me afecta. Subo al ring. Y ahí no le dijiste, viste que vine. ¿Por qué no le dijiste, viste que vine? Ese fue el primer... Ese fue el primer palmada que me dio. Pero después de eso, cuando yo me subo ahora, fíjate, yo lo voy a saludar, ahí se cortó. ¿No me saludó? Yo dije, entre la cámara, con la gente, me va a saludar. No me saludó. Saludó a la esquina, no me importa, no me importa. Termina la pelea, lo noqueo. Y voy, le digo una frase que aprendí hace poco, que la quería usar, le digo, a veces somos el martillo, a veces somos el clavo. Muy bien. Muy buenísimo. Estaba esperando a ganar para decirla. Pero vamos arriba, vas a volver más fuerte. No me contestó. Le voy a dar la mano y no me la dio. Es que la cara, mirá la cara, la cara ahí. Lo abrazé igual, fíjate, no me dio la mano y lo abrazé igual. Y después de que me levantaban la mano, ahí sí. Y hablé con él por primera vez cuando lo estaban suturando. Que yo me estaba haciendo la... Te hacen, como es sin guantes, yo no sabía. Te hacen muchísimos estudios del cerebro. Y sí. Por las contusiones. Entonces, antes de la pelea, antes de subirte, estás diciendo número 4, 8, 2, 3, 7 y te van estudiando la vista. Con toda la ansiedad ahí, me imagino. Y después de la pelea, apenas te bajás, es lo mismo. Qué buenísimo. Para cuidar el cerebro. Sí, los gringos están despegados. Tonga, las artes marciales mixtas han crecido un montón. Sí. Tenemos 15 años, calculale, ¿no? Conocíamos fuera del boxeo el... ¿Cómo era el que pegabas patadas? Vale todo, ¿no? El Muay Thai. Sí. El kickboxing. El kickboxing. Sí. Eso era el otro. Sí. Pero ahora hay muchos más. Hay varios más. Está la jaula octagonal, está... Sí. Hay de todo. ¿Qué futuro? Todos han crecido. ¿Qué futuro y a cuánto plazo le ves al Bernacol? Yo creo que tiene mucho futuro. Lo vi ahora en esta pelea. Justo este evento fue el más grande de la historia de Bernacol. Entonces generó muchísima difusión. Vendió más entradas en el mismo estadio que lo que había vendido el MMA cuando fue la UFC. Entonces eso te da decir, epa, algo está pasando. Y habían un montón de peleadores famosos. El rating fue espectacular. Se vendieron muchos pay-per-view. Yo creo que tiene mucho futuro. Pero es como decís vos, hay tantas opciones ahora. Y todo se puede ver por Star Plus. Está buenísimo. Yo creo que va a seguir creciendo. Me veo peleando en Bernacol por un tiempo, pero no me extraña la idea de volver a pelear en MMA. Bien. Lo que es muy difícil es estar saltando de uno para otro. Porque me cambia el cuerpo. Las piernas ahora las tengo mucho más flacas que cuando yo pateaba las tenía más gordas. Volver a recuperar esa masa muscular. Volver a luchar. Acá no hay patadas. Acá no hay patadas. Era solamente boxeo. Entonces yo tengo la pierna más flaca para poder moverme más rápido y que no me agarren. Me gustaría, me encantaría, y lo digo acá entre nosotros que estamos en familia, pelear en Miami. Sé que hay un evento de Bernacol ahora en Miami. Me lo ofrecieron. ¿Para cuándo? Yo dije que sí, mayo. A ver mamá en ahí. Yo más de mayo, junio no quiero que pase. Quiero recuperar el tiempo perdido. No quiero pasar más de dos, tres meses sin pelear. De Cábala le vamos a decir que no. No, no, no. Soy tu madre y no te dejo. No te lo permito. No, lo viste que nosotros le decíamos, no, joder. Pero si pelear en Uruguay van a ser los primeros en el tarde. En primera fila. Matado. Solo por vos lo hago. Tenemos muchos mensajes para el tono. Quiero decirlo. Tenemos muchos mensajes para el tono. Muchos mensajes. Tenemos muchos mensajes para el tono. Y él tiene contactos ahí en Miami. Él la mueve acá en Miami. Ah, mirá. Muchos mensajes para vos. Es el Ricardo Ford. Mirá cómo cambia de tema, ¿eh? Es el Ricardo Ford de... ¡Ah, no, 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 no! Tranqui. Hola, Tonga. Un grande. Grande, Tonga Reino. Muchos saludos. Acá de Diego, de San Jacinto. Te mando un abrazo. Saludos al Tonga que vamos a Río Uruguay. Los miro desde Nueva Albecia, dice acá José Lemes. Así que muchos saludos tenés, Tonga. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Acá dice Tonga, te felicito. Demostraste con tu cara la felicidad de un uruguayo. Sos un grande y esto te lo mandan del sipi abrazo. Y acá también hay una amiga, hay una compatriota que dice conozco al Tonga desde el Nauti. Tremenda carrera. Creció en él y no paró. Su mamá es lo máximo. Qué bueno. Siempre a su lado. Y esto lo manda Catita Ferran, que le mandamos un pedazo. Qué grande, Cata. Qué grande. Genia. Felicidades por el triunfo. Un beso grande, Cata. Te dice Jorge Napoli Jr. de Taewondo, ata Malvin. Te manda un beso Carlos Chocho. Carlos Chocho. Abrazo para él. Y que lo que dice Tonga es verdad. Propio y se venía de Italia. Gestión del licenciado Dante Di Stefano. Y acá hay un mensaje divino. Un genio. Todavía guardamos el oso que le regaló a mi niña en el lugar La Campana hace años atrás. Qué linda. Qué linda. Qué lindo. Qué linda. Acá dice, adorable. Qué sencillo. Merece lo mejor. Dicen acá también. Saludos para el Tonga. Un gran peleador, pero sobre todo una gran persona. Y reflejan actitudes lo que dice. Tuvo el gusto de conocerlo en un torneo de artes marciales, al cual fui a competir en el año 2014. Qué bueno. Ahí me voy, me voy, me voy. Sí, feliz. Y sí. Es el escudo que eso de Uruguay me encanta. Yo se lo explico a mis compañeros y no entienden. A ver. Yo no tengo esa presión de tener que ganar, porque si no la gente después te mata. Es al revés. Uruguay te apoya siempre. Obviamente, después de una victoria es mucho más lindo venir, es mucho más lindo petejar. Pero acá la gente de Uruguay siempre te da para adelante porque nos apoyamos entre nosotros. Somos diferentes al resto del mundo. Hoy me pasó que venía caminando por 18 y te juro, me fui con el corazón lleno. Paré un patrullero. Yo sabía que no había hecho nada. Yo sabía que no había hecho nada. Pero paré un patrullero. Y se bajaron los policías a pedirme una foto. Hay que animarse también. Si yo soy policía me pasan por radio. Detengan al Tonga Reina. Ni vos. Ni vos. Tonga, ¿te puedo sacar un poco el deporte para una pregunta? Pero. Ay, Dios mío. No, no. Vos le diste para adelante y embromaste. Claro. Es diabólico. Falta Gigi, pero ¿quién está? No, te quería preguntar, no sobre vos. En realidad quería saber, porque una de las relaciones que más venimos comentando en los últimos días es la de tu mejor amigo Urrutia con Candestinelli. Entonces, te quería preguntar a vos qué sabías sobre esta relación y si efectivamente podemos hablar de noviazgo. Lo que pasa es que Santi es un caballero. Él de mujeres no habla. Bueno, pero sube fotos. Hablé hace dos días. Está subiendo fotos a ella. Bueno, pero a mí no me habla de mujeres. Nosotros cuando hablamos, hablamos de metas, de objetivos. El tipo es siempre enfocado en lo que quiere. Me contó de las carreras que se vienen. Hablamos del entrenamiento, de la dieta. Nunca me habla nada de mujeres. Es cierto. Andás con la hija de Marce. Una cosa rara. Te metías adentro con una carpita, después salías, te tapaban con toallas. ¿Qué estabas haciendo? Es un sauna portátil para cortar peso. Es mucho más fácil de lo que hacía antes. Antes me metía yo en agua caliente. Pero antes es una locura. Claro. En agua caliente, con sales, crema, lo sufrí un poco más. O me metía en un sauna regular. Deshidratabas. Claro, que me mataba a la cabeza. Este es igual de fuerte, el mismo calor, pero te deja la cabeza hacia afuera. Como un sauna portátil. Y después te salías y te ponían toallas frías. Y me ponen en toallas porque es mi descanso. Si yo estoy cinco minutos afuera y dejo de transpirar, ya después deshidratado es muy difícil que el cuerpo vuelva a transpirar. Porque ya no tiene mucha agua, entonces se agarra del agua que tiene. Si me envuelven en toallas, nunca dejo de transpirar. Pero lo hice muy fácil el corte. Que yo tenía un poco de miedo de cómo iba a responder mi cuerpo porque hacía tres años que no lo hacía. Y respondió. Sí, respondió espectacular. Espectacular. Muy bien todo. De verdad, estaba tan contento que hasta el corte de peso no lo sufrí. Antes me quejaba. Como cuando iba a trabajar, a Don Peperón le decía no quiero entrar, no quiero entrar. Antes cuando estaba antes no quiero ir al sauna, no quiero ir al sauna. Ahora cuando me estaba metiendo al sauna decía qué suerte que otra vez estoy en el ruedo, qué suerte que otra vez estoy haciendo eso. ¿Cuánto más te quedas en Montevideo? Hasta el lunes. En principio. En principio. En principio. Hasta el lunes. Tengo ganas de quedarme algún día más. Trabajo desde acá. El viernes comento Bernacol, el sábado comento la UFC. Pero sí, ya tengo que volver a mañana. Voy a ver si pido algún día más. Dale. Bueno, gracias. Tenga felicitaciones. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Cuando peguen acá en la Antelarena van a estar ahí en primera fila. Seguro que sí. Yo voy a hacer el esfuerzo. Tenés que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Sí, obvio. ¿Lo vas a hacer? Me encantaría. Me encantaría. Pero póneselo. No sé. No aprecias. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Me encanta la idea. No sé si Bernaco o la MMA. Yo peleo lo que sea. Si quieren que peleen con una espada contra un león en la Antelarena, lo hago. Pero yo quiero pelear en la Antelarena desde que lo están construyendo. Mirá. Es mi sueño. Perdón, pero ¿sabés qué? Gran abrazo al Tonga de Abel y Leticia, sus ex compañeros de Don Pepero. ¿Qué ahora tengo? Está encargado Abel. Pero los dos eran. En ese momento. Siempre estuvieron arriba mío. En ese momento eran mozos, yo era ayudante de mozos. Pero eran de los buenos mozos. Porque claro, nosotros nos daban la propina. El runner se lleva, el ayudante de mozos se lleva menos que el mozo. Media propina. Media propina. Medio punto. Medio punto. Y Abel y Leticia eran de los que tiraban por nosotros. Exacto. Ahora Abel es el encargado, ese que manda ahí. Ay, ahora olvidate. Se lleva doble profil. Si ahora el Don Pepero es en el motor de Yombe y pregunte por Abel y te pone más dulce de leche en el panqueque. El aplauso para el Tonga Reino. Gracias. Gracias. Éxito, como siempre.